...del Observatorio de las Alas también, que nos dará una visión global de la situación de los gobiernos locales en Europa. Seguirá Marlene Simón, directora de Platforma, que hará su intervención sobre las políticas de la Comisión Europea respecto a la situación actual. Y finalmente contaremos con las intervenciones de dos alcaldesas de Europa del Sur. Una por parte de Pilar Víaz, diputada adjunta al área de presidencia y delegada de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Estudas de Llobregat, que nos dará la visión de España, de Cataluña y, obviamente, del territorio de los lugares. Y finalmente, participará la alcaldesa de Castelmayore, la señora Belinda Botardi, que nos dará la experiencia de la región de Emilia-Romaña, donde se encuentra su municipio en Italia. La traducción de su intervención la hará Marga Barceló, del Observatorio de Cooperación Descentralizada, a modo de resumen, al terminar la presentación de la alcaldesa. Posteriormente daremos paso al debate de aproximadamente unos 30 minutos y, para ello, deciros que podéis ir escribiendo vuestras preguntas en el chat para los ponentes o también vuestras reflexiones. Y, posteriormente, hago la arfona del ALAS para la moderación del debate y os pasará la palabra. Finalmente, comentar que a partir del lunes, 4 de mayo, ya que mañana es feriado, recibiréis un documento con las principales ideas que han salido, el vídeo de la grabación de la presentación de hoy, y también se ha habido un café con ALAS para seguir debatiendo acerca de los principales temas que resulten del seminario de hoy y que estará abierto durante los 15 días hasta el próximo seminario, el 12 de mayo, que el martes, como os he dicho, y que esta vez el título será el papel de la cooperación descentralizada y de la acción internacional de los gobiernos locales ante la crisis sanitaria, económica y social provocada con el COVID-19. Sin más, cualquier pregunta o duda lo podéis escribir por el chat, sin más daremos la palabra a Fernando Carrillo. Fernando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Un agradecimiento especial a la Intendencia de Montevideo y también a ALAS y a toda la cooperación que viene de Europa. Lo que voy a presentar está bajo el título de la Secretaría de su Gobierno en el marco del COVID-19, porque lo que se ve claramente es que tanto el gobierno como la ciudad están cambiando sustancialmente y probablemente en plazos cortos sea mayor el cambio. ¿Podemos cambiar la imagen, por favor, como yo la puedo hacer? Bueno, son cinco ideas. La primera es que el COVID-19 es una enfermedad urbana, claramente urbana, y esto principalmente porque es una transmisión interpersonal, de persona a persona. ¿Y dónde está localizada la mayor cantidad de personas? Pues precisamente en las ciudades, donde las relaciones que detienen a una ciudad son las relaciones de interacción social. En el caso de América Latina, esto es mucho más marcado, principalmente porque el 84% de la población vive en ciudades. Por eso se considera que América Latina es uno de los continentes o el continente más urbano del mundo. Y en este contagio interpersonal, en esta concentración de población que tenemos, lo que está ocurriendo también es que las ciudades terminan también contagiándose. ¿Cómo se produce este contagio? Aquí, básicamente, la idea es que hay un itinerario de contagios que parte de la condición primaria, y esto es muy interesante porque es importado y llega por avión, eso hay que tener en cuenta claramente. Y es importado principalmente por gente de negocios, gente de turismo, gente de emigrantes, estudiantes, etcétera, que son de plaza media o media alta y que llegan a nuestras ciudades, a las ciudades más grandes. Esta es la primera fase. Y luego la tercera, que es la que estaríamos de este rato en toda la región, incluso en América Latina, es la comunitaria. Y la comunitaria, en este caso nuevamente, a través de un medio de movilidad como es el bus, el ómnibus o todas las modalidades de transportación colectiva. Entonces, lo que ocurre aquí, esta migración que llega desde los lugares de contagio inicial, principalmente China, Asia, Europa, etcétera, y empiezan a llegar a las ciudades más grandes. Entonces, llega primero a San Pablo, Brasil, y luego tenemos el primer fallecido en Buenos Aires, las dos ciudades más grandes de Sudamérica y una de las tres de toda América Latina. Entonces, aquí el problema es que no solo que se generaliza hacia toda la ciudad, sino que también hay un cambio de contenido social. Pasamos de sectores medios y altos, que son los que originalmente se contagiaron, a los sectores de base popular, más bien. Y en eso cambia también, o hay el itinerario, podríamos decir, de la vulnerabilidad. Ya no son exclusivamente los sectores que tienen más de 60 años, la tercera edad, dependiendo de cada país, pero más de 60 años, sino que son los sectores vulnerables, son principalmente los sectores económicamente más, que tienen las peores condiciones de vida. Y en el caso del itinerario propio de la pandemia, y no solo de la pandemia, sino de la sociedad, lo que vemos es que claramente hay unos focos de radiación o epicentros. En el caso de América Latina, claramente están, bueno, lo que hemos señalado en el caso de San Pablo, en el caso de Buenos Aires, Santiago y Guayaquil. Si nosotros vemos los porcentajes que tienen estas ciudades, es muy alto. Santiago y Guayaquil están sobre el 60%, y San Pablo está alrededor del 37% del contagio de todos los tres países. La siguiente, por favor. La segunda idea es que este contagio y las políticas que se plantean estarían produciendo, lo que yo he denominado en algunos trabajos que he tenido la oportunidad de hacer, un urbicidio. ¿Y por qué esto? Porque las políticas homogéneas que tenemos prácticamente de forma generalizada en el mundo están produciendo problemas muy complicados. Por ejemplo, esto de lávate las manos o quédate en casa, que son estas políticas generales, pero que eso ocurre básicamente en los países ricos o en las zonas ricas. En un continente que es considerado el más desigual de América Latina, esto produce, obviamente, un incremento de desigualdad y también de contagio. Dos elementos principales del urbicidio a partir de estos dos hechos. Uno es que el espacio público, según Jordi Borja, es la ciudad. Y lo que nosotros estamos viendo claramente en todo el mundo es que hay una agorafobia, una fobia al espacio público, una fobia a la ahora. ¿Y por qué esto? Porque la persona que esté en espacio público termina siendo criminalizada y estigmatizada. Y aquí tenemos a los sectores populares que trabajan principalmente en la calle. En América Latina, un porcentaje muy alto de la población tiene como forma de vida el trabajo en la calle en el espacio público. Y ese espacio, entonces, hoy día está estigmatizado o criminalizado. Y se vacía. Hoy día las ciudades son absolutamente fantasmales. En el espacio derecho ustedes tienen una foto de la ciudad de Santiago, donde está vacía totalmente. Y la segunda situación del urbicidio es el impacto que tienen las infraestructuras. Las infraestructuras, como todos ustedes conocen, es la base material de cualquier ciudad. Entonces, aquí tenemos tres ejemplos. Uno, la vivienda, el famoso quédate en casa. Uno tendría que preguntar en cuál casa, si el nivel de déficit que existe en América Latina, según la CEPAL, está alrededor del 25%. Y es mucho más grave en aquellos lugares donde el hacinamiento es muy alto y los servicios son precarios. En una misma habitación probablemente estén viviendo tres, cuatro personas. Y en esa habitación se hacen todas las actividades posibles dentro de una vivienda. Con lo cual, el espacio doméstico se hace, obviamente, más complicado que el espacio público para el contagio. Lo segundo es la movilidad. Ya vimos que llega el avión y se transmite en microbuses, autobuses, en transportación colectiva. Y hay una restricción de este dato muy fuerte en toda América Latina, por día, por hora, que lo que está produciendo es que hemos regresado al perentaísmo, es decir, hacia miles de años de historia, pero con una diferencia sustancial, con una integración muy fuerte a través de los flujos de información, los flujos que este dato existen a través de todas las tecnologías de la comunicación, se da la impresión que en estos dos meses, que más o menos estamos con variaciones en nuestras ciudades, del confinamiento, hemos crecido no menos de unos diez años, sobre todo en la masificación. Y la tercera infraestructura es el agua potable. Hay una cobertura absolutamente limitada, vi una información de UNICEF, donde el cuarenta por ciento de la población mundial no tiene acceso al agua potable. Esto es tres mil millones de personas que estarían fuera de ese servicio. Pedirles que se laven con agua y con jabón es prácticamente imposible. Siguiente, por favor. La tercera idea que tendríamos son los debates que están obteniendo este rato sobre la ciudad. Y esto me parece que es muy importante. Yo he identificado tres debates que no son contradictorios dentro de aquí, sino que también están en muchas relaciones. El primero es la ciudad compacta y la ciudad de España. Y aquí la discusión va principalmente sobre las óptimas densidades y distancias. Nosotros con la ciudad compacta habíamos visto que era absolutamente necesario incrementar las decisiones. Ahora con el coronavirus, que es algo que ya no es una cosa pues aislada, sino que parece que es una tendencia generalizada, porque según la OMS en este ciclo hemos tenido nueve epidemias y pandemias. Así que en el año 21 probablemente estamos esperando otros. Entonces, esto de la ciudad compacta yo creo que de alguna manera tiene que ser rentado. Y lo mismo con relación a las distancias, porque la ciudad de España básicamente lo que hacía es dirse hacia las periferias, pero eso también se ve que es bastante contradictorio. El segundo debate es la ciudad física, material y la ciudad virtual. Lo que nosotros estamos viviendo es un desarrollo científico, tecnológico, impresionante en estos días. Y creo que lo más interesante es el consumo masivo. Al principio, antes de empezar la reunión, algunos hablaban del caso de Zoom, que se tiene una mayor experiencia, etc. Y en estos días he tenido experiencia por lo menos con unas cuatro de estas aplicaciones. Y la de Zoom, por ejemplo, me cayó un hackeo impresionante. A mi me da impresión y reitero que estamos viviendo un falso de diez años en estos dos, tres, cuatro meses que tenemos. El tercer gran debate es la ciudad o los barrios. Y yo creo que aquí se va descansando por la idea del fortalecimiento del vecindario, del fortalecimiento del barrio, pero instinto en el contexto de la ciudad. En otras palabras, es la distribución del espacio, o lo que Eduardo Segui llama la justicia espacial, por barrios y por centralidades a unos quince minutos. Aquí probablemente la experiencia más interesante será la de París con Anne Hidalgo, cuando ella está planteando la ciudad del cuarto de hora. Es decir, que en cuarto de hora, en bicicleta, deberían estar las escuelas, los dispensarios de salud, el abastecimiento de abarrotes, del ocio, etc. El cuarto tema es, ya entrando en lo que se puede hacer, lo que podría ser el urbanismo ciudadano. Entonces, aquí lo que se ve claramente es que las ciudades cambian siempre. Todo el tiempo están cambiando, pero ahora, con el coronavirus, me da la impresión que el cambio va a ser mucho más notable. Me da la impresión que vamos a entrar en otro urbanismo totalmente distinto. Y aquí los municipios y las universidades tienen mucho que hacer. Los municipios, porque son entidades principales que administran las ciudades. Y las universidades, porque tienen que cambiar sus cursos, sus currículos, su bibliografía, para empezar a entender qué es lo que pasa en nuestra ciudad. Y aquí creo que hay que ver, quizás, tres componentes que son claves. Uno es que la planificación moderna, con la cual hemos trabajado durante tantos años, incluso prácticamente siglos en el mundo, surgió la revolución industrial con los problemas que hubo con la clase obrera. Les recordarán el famoso libro de Engels, donde se hacía un análisis de la clase obrera y cómo iba muriéndose paulatinamente por el tema de la contaminación y el vínculo que tenían con la industria. La salida de la planificación moderna no fue otra cosa que la segregación urbana, es decir, los usos de suelo que hasta ahora tenemos. Y no es nada más ni nada menos que la separación del lugar de residencia con el lugar de trabajo, que luego se fue extendiendo a los usos de suelo comerciales, industriales, administrativos, privados, públicos, etc. Esto surgió básicamente de la relación de la fábrica con los obreros. La planificación de hoy, ¿qué es lo que estamos viviendo? Una crisis sustancial principalmente por la introducción de los nuevos modelos económicos vinculados con los procesos de privatización y la pérdida del rol del Estado en su conjunto. Y aquí, por lo menos en estos últimos cuatro años, me queda una gran pregunta. ¿Y qué pasa con la nueva agenda urbana que se aprobó justamente aquí en Cito, en mi ciudad, en 2016? Pues yo no veo prácticamente ningún aporte en esa perspectiva. Lo mismo me da la impresión que el urbanismo de proyectos. Esto que en Guayaquil se hizo con 2000, lo que se hizo en Puerto Madero, en Buenos Aires, lo que se hizo en Ciudad de México con el Periférico Sur y así sucesivamente, que fue el urbanismo de proyectos que sustituyó a la planificación. Yo creo que eso también me hace caer. ¿Qué es lo que debemos empezar para salir de la crisis? Es que los municipios deben retomar el sentido cada vez más poderoso de la planificación. Y esto no es otra cosa más que regular los mercados. Y aquí tiene que regular desde la perspectiva de la justicia espacial. En otras palabras, el reparto del espacio para que sea mucho más equitativo. Y ya no será la fábrica como fue a mediados del siglo XIX, sino la ciudad toda. Y en esto creo yo que el tema de la desigualdad es fundamental. Y entrará por primera vez, por tercera vez en la historia de este siglo y medio, nuevas fórmulas de ingeniería. Y aquí está el tema de la ciudad vecindad. El barrio, la vecindad, creo que es lo que irá creciendo y tendrá la importancia de lo que significa la distancia y lo que significan los flujos. Habrá que tener una discusión bastante importante respecto de la relación vivienda-ciudad. Esa vivienda que no tenía vínculo con el trabajo, hoy día va a ser cada vez más importante. No sólo por el trabajo que se produce en términos tecnológicos del home office, sino también porque los sectores populares van a recuperar el trabajo artesanal que ellos hacían. Y en esto también la relación con la ciudad. Por ejemplo, el papel que han tenido los balcones en Italia, en España, en Brasil y en cada uno de ellos con resultados distintos. Entramos al último punto, el quinto, la siguiente lámina, por favor. Tenemos aquí el impacto, por ejemplo, en el transporte va a ser notable. Yo creo que ya entra un cuestionamiento al transporte masivo porque lo que se ve es la necesidad de una reducción del 25% de los pasajeros en el transporte colectivo. Y esto va a generar algunos problemas porque, si bien el contagio ya no estará dentro de las unidades, estará en las paradas porque habrá una gran cantidad de gente esperando el servicio. Pero esto también puede generar problemas de financiamiento porque lo que va a ocurrir es que se bajará el 25% de los ingresos. Y los ingresos seguirán siendo los mismos porque las distancias serán los mismos, los conductores igual, el uso de la energía también. Y me da la impresión que desgraciadamente el mejor sistema de transporte será el automóvil. ¿Por qué? Porque en el automóvil hoy prácticamente va una persona. En el caso de Quinto, que es la estadística que yo tengo, va 1.2 personas por automóvil. Y tenemos nosotros un crecimiento del parque automotriz de alrededor de 9% a nivel de la impresión que esto incrementará y tendremos problemas de transporte en la ciudad. Aquí la alternativa, sin la menor duda, son el transporte en bicicleta o alternativo a través de las distintas formas y la recuperación del transporte peatonal. Pero para el uso de la bicicleta y el transporte peatonal necesitamos la ciudad del vecindario. Luego vamos a tener un cambio en el espacio público, las tecnologías de la comunicación. Yo creo que el home office va a ser muy claro. En el caso del comercio, vamos a tener el e-commerce, se está desarrollando de una forma impresionante el delivery, con el aparecimiento incluso con cadenas globales tipo Globo, Uber Eats, etcétera, que están produciendo también ya cambios sustanciales. Yo creo que el caso del trabajo va a ser uno de los lugares donde mayor se exprese esto. Porque las relaciones laborales van a cambiar. Aquí en mi país, por ejemplo, ahora se está discutiendo el código del trabajo, básicamente para que los empleados supongo puedan votar a sus trabajadores con mayor libertad. Pero lo que vamos a tener ahora es una gran discusión de las relaciones laborales porque vamos a tener mucho trabajo en casa. Y esto es lo que va a ocurrir y ya está ocurriendo en las empresas globales. Hay una reducción de los espacios de trabajo en cada una de estas empresas y el traslado hacia la vivienda, hacia el trabajo doméstico. Entonces, aquí lo que va a ocurrir también con el traslado del trabajo de la fábrica hacia la casa, es que el consumo de los servicios se lo va a trasladar a los trabajadores y a los empleados. La energía eléctrica que se consumía en la fábrica, el agua potable que se consumía ahí, el internet, etcétera, todo esto va a pasar a la casa. Y yo creo que esto va a definir las relaciones laborales. Y finalmente, dentro de este urbanismo ciudadano hay que tener en cuenta la violencia. América Latina tiene una tasa de 22 homicidios por 6.000 habitantes de promedio. Yo creo que esta tasa va a incrementarse principalmente por robos y hurtos, por los problemas estructurales que provienen de esta situación. Y finalmente, la última lámina, y nuestro punto, por favor. Aquí lo que veo yo es que el sistema político en América Latina está en una gran crisis. Casi ya podríamos decir, hay muy pocos países en América Latina que tienen partidos políticos. Hemos entrado casi en una democracia sin partidos políticos. En el resto de mi país, por ejemplo, somos campeones de América Latina porque tenemos 286 organizaciones políticas, partidos políticos, operadores políticos, que están actuando. Es una locura. Y esto lo que nos muestra es que ante la crisis social que tenemos, ante la crisis sanitaria que tenemos y ante la crisis económica que tenemos, se suma la crisis política. En América Latina, el nivel de polarización política es muy fuerte. Y no solo eso, sino que hay una dispersión de la representación. A mí me da la impresión que en un plazo relativamente corto, lo que va a ocurrir en la región son lo que se denominó en Chile los estallidos sociales. Chile ha ocurrido en Ecuador, que ocurrió en Chile, en Colombia, en Bolivia, en República Dominicana, en Haití, Venezuela, Nicaragua, etc. Yo no veo que esto haya desaparecido, sino que más bien me da la impresión que esto va a ocurrir ante la crisis económica. En América Latina va a tener un crecimiento en este año, según el FMI, de menos 5.3%. Una cosa que no habíamos tenido nunca. Y el desempleo va a crecer impresionantemente. Aquí, con la crisis que estamos viviendo, me parece que han salido a relucir la necesidad de volver a plantear las discusiones respecto a los niveles de gobierno nacionales, intermedios y locales. Nosotros vemos que esta discusión está, por ejemplo, localizada en Brasil de una forma impresionante, está localizada en los Estados Unidos también, en España también, y creo que en los países unitarios de América Latina, como Colombia, Ecuador, Bolivia, esto está ocurriendo. Hay que discutir en ese contexto los esquemas de descentralización de los distintos sistemas de salud, porque lo que tenemos son redes que están operando de manera absolutamente incorrecta. Y, finalmente, tenemos ya de manera explícita el gobierno de la ciudad. Yo creo que aquí hay tres instancias que me parecen importantes. Uno, en términos de planificación, los dos conceptos fundamentales son densidad y distancia. Densidad y distancia. Lo segundo, en términos tecnológicos, tenemos que incorporar dentro de las oficinas de planificación que son expertos en las nuevas tecnologías de la comunicación porque se nos viene de una manera absolutamente acelerada todo este tema de la ciudad virtual. Ya no es la ciudad inteligente, la Smart City, sino la ciudad en su conjunto entrando en esta lógica. Y lo tercero, me parece que la vecindad es la unidad básica, la célula básica, a partir de la cual deberíamos empujar esto. Y aquí tenemos dos cuestiones. Una, los shocks urbanos, que es un concepto que estoy trabajando ahora. Yo veo, en general, en el mundo, y en particular en América Latina, que tenemos la presencia de shocks urbanos que provienen de cuestiones naturales, como son terremotos, direcciones volcánicas, inundaciones, incendios, etcétera, que es una cosa que está permanentemente presente en la región. Y también atrópicos. Y entre los atrópicos tenemos los estallidos sociales. París fue, durante mucho tiempo, a través del Baron Haussmann, un pensador que se dedicó principalmente a procesar toda la conflictividad que se construyó en la comuna de París para cambiar el urbanismo. Claro, en esa época, para esa circunstancia, eso es lo que se pensó. Y era a aplacar. Yo creo que el nuevo urbanismo no tiene que plantearse eso, pero frente a estos estallidos sociales, frente al coronavírus, tenemos que incorporar esas dimensiones. Y también lo que significan las políticas de focalización. Tenemos que salir de las políticas generales para realidades heterogéneas. Tiene que haber políticas explícitas por grupos etarios, políticas específicas para grupos sociales y también para los territorios. Yo creo que este es un elemento importante. Ahora, el gran problema que tenemos es la información, porque no tenemos buena información. Se han hecho pocos test. Aquí, probablemente, los países que más exámenes han hecho son Perú y Chile, pero en general, en América Latina, tenemos muy pocos test. Y tenemos que empezar a trabajar con información georreferenciada, porque hay muchos sectores que no han sido contaminados, que están siendo tratados como si los tuvieran. Y, por otro lado, tenemos unas centralidades de irradiación, estos focos, estos epicentros de la epidemia, que nos damos cuenta claramente que no están siendo razones. Bien, estas eran las cinco ideas que quería poner en la consideración de ustedes. Muchísimas gracias. ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escucha? Ah, pues está hablando sola. Vale. Bueno, estaba agradeciendo a Fernando su intervención. No quiero robar más tiempo a los ponentes, porque lo que sí quería, por favor, era pedir. Ya sé que es difícil, pero acotarnos al tiempo, porque somos bastantes. Todavía quedan bastantes intervenciones. Así, Héctor, te ruego que limites tu intervención a unos siete minutos aproximadamente, para que puedan los demás también tener el mismo tiempo de presentación. Doctor Aguirre, de la Comunidad Internacional del Río Lenca. Gracias, Héctor. Ok. Bueno, buenos días. Buenas tardes a todos. Según el lugar donde se encuentren, agradecerle, en este caso, al Observatorio y a la Red Alas. Gracias. Una dificultad muy grande que esto está en vuelo de nuestro presidente. Entonces, no tuvimos ningún apoyo del gobierno federal, muy por el contrario. El presidente sigue diciendo que es una, bueno, como seguramente ustedes ya lo saben, que es una histeria colectiva, que es una gripecita. Y justo ayer, cuando le preguntaron, ahora ya tenemos más muertes que China. Y cuando le preguntaron de esto, ayer dijo, ¿y qué? Soy Mesías, pero no hago milagros. Pregunte a los alcaldes y gobernadores por qué sus medidas no están funcionando. Entonces, los gobiernos locales y regionales están solos en gran medida en su actuación de contención de los problemas. Bueno, y relacionada a la Organización Mundial de Salud, aún ayer ha traído que no va a seguir la organización porque, por ejemplo, ellos incentivan el homosexualismo de niños. Entonces, para que tengan una idea de cómo va la gestión federal de la pandemia en Brasil. Y bueno, como otros ponentes han traído anteriormente, tenemos muchas dificultades porque Brasil ya venía, como muchos de otros países, en una crisis económica. Y el desempleo, que ya estaba como al 13% en el país, solamente va a incrementar. Y tenemos una, de nuestra población económicamente activa, casi la mitad, un poco más de 40%, es informal. Y esto dificulta muchísimo los accesos a garantías, a asistencias. Y de estos, de toda la población económicamente activa, la mitad, 50%, recibe hasta un salario mínimo mensual. Estos son 160 euros, más o menos. Entonces, no hay ahorros y tampoco crédito. Entonces, si no hay asistencia, o la gente vuelve a la calle o la gente queda con hambre y muere. Entonces, la asistencia social es un eje fundamental a la salud, juntamente con la salud pública, no solamente en Brasil, pero en América Latina, creo que como de manera general. Y también el aislamiento social es un privilegio de clase, especialmente en América Latina, en donde ya tenemos una desigualdad muchísimo grande. Entonces, trayendo consideraciones muy rápidas, porque sé que el tiempo no va corto, pero la cooperación internacional se hace cada vez más fundamental. Los estudios, las tomas de decisiones ahora en Brasil están basadas en las informaciones, lo que pasa en otras partes del mundo, en las recomendaciones de la OMS y los corpos técnicos internacionales. Y como gobiernos locales, este intercambio de experiencias, estos cuadernos que estamos produciendo y la facilitación de información, los webinars, son fundamentales para que tengamos más oportunidades de superar las crisis con menos impacto posible. Pero seguramente seremos los más afectados las ciudades latinoamericanas y, como ha dicho Fernando al principio, es una enfermedad urbana y vamos a sufrir aún muchísimo con esto. Estamos en nuestro pico de contagio y de muertes. Entonces, a ver cómo se evoluciona en los próximos meses y semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. La verdad que todas las intervenciones de América Latina, como tú acabas de decir, no estáis en el pico de contagios, pero en cambio se presentan, digamos, las situaciones de mayor emergencia en términos incluso de alimentación, de, como explicaba Héctor también, de muerte, de feminicidios, de dotación de necesidades primarias. Gracias. Y recogiendo una de las cosas que has dicho, ¿no? El confinamiento es una cuestión de clase. Vamos a ver si en Europa, ¿no? Pues para contrastar qué está pasando, le daría la palabra a Agustí Fernández de Losada, del programa de ciudades globales del CIDOP, quien nos dará una panorámica sobre Europa. Agustí, por favor, muchas gracias. Gracias. Carla, creo que me habéis activado el micrófono. Se me escucha así, ¿no? Bueno, nada. Te escucha, Agustí. Te escuchamos, Héctor. Perfecto. Bueno, nada. Bueno, para empezar, la verdad es que ha sido súper interesante escuchar un poco esta aproximación a una realidad que nos es muy cercana, como es la latinoamericana, y, bueno, atender un poquito a la dimensión o a la magnitud que tiene esta emergencia que estamos viviendo también en América Latina. Bueno, yo voy a introducir, como decía Carla, voy a tratar de acercarme a la realidad europea. No lo voy a hacer a partir de datos nacionales ni urbanos. Yo creo, bueno, Europa y algunos países de Europa, Italia, España, también en menor medida, Francia, el Reino Unido, hemos estado en el epicentro, digamos, de la pandemia durante semanas. Seguimos ahí, a pesar de que Estados Unidos parece que nos está o que nos ha adelantado, pero, bueno, seguimos con un cierre total, con confinamiento. Parece que este fin de semana en algunos sitios va a empezar a desescalarse, pero, bueno, con un cierre total muy relevante. Coincido plenamente con la aproximación que hacía Fernando y que ahora resaltaba Hugo. Estamos ante una emergencia y con una fuertísima dimensión urbana que tiene un impacto claro en las ciudades, especialmente en las ciudades, en un mundo que cada vez es más urbano. Hablaba Fernando de América Latina como uno de los continentes más urbanos del planeta, pero, bueno, el planeta entero está en un proceso clarísimo de urbanización. Y esto nos sitúa ante una cierta paradoja, puesto que, de alguna manera, a pesar de que estamos ante una emergencia urbana, con las ciudades puestas en primera línea, durante algunas semanas los que han tomado las riendas de la gestión de esta crisis han sido los estados. De alguna manera, el Estado ha vuelto a cobrar un gran protagonismo en la gestión de esta crisis, porque, de alguna manera, ha asumido competencias en materia de salud, ha cerrado fronteras, ha regulado los flujos de personas, bueno, está gestionando, digamos, el impacto económico desde una perspectiva macroeconómica, etc. Y, durante un cierto tiempo, incluso, se llevó a poner sobre la mesa, o hubo un cierto debate, en el sentido de que las ciudades estaban quedando un poco descolocadas, desmarcadas. De alguna manera, como si las acciones de las ciudades en la Gran Bolsa Mundial hubieran cotizado a la baja. De todas maneras, este escenario yo creo que ha durado poco. Digamos, el rol que juegan y tienen que jugar las ciudades, yo creo que todo el mundo ya lo tiene muy claro. Ha salido por la vía de los opinadores en prensa, por la vía de artículos académicos, o de las accionaciones académicas al tema. El hecho de que en Estados Unidos, que en Brasil, que en Colombia, que en la India, las ciudades fueran, se adelantaran de forma muy notoria a sus gobiernos nacionales en decretar cierres, en cerrar actividades, bueno, lo ha dimensionado, lo ha visibilizado. Pero lo que está clarísimo, por otro lado, es que son las que están gestionando la emergencia en primera línea. Y no solo en América Latina, también en Europa. Las ciudades europeas están realmente en primera línea gestionando esta emergencia de salud, con todas las consecuencias que está teniendo, y estarán en primera línea gestionando los procesos de recuperación. En la gestión de la emergencia, las ciudades europeas, y yo insisto, creo que esto es a nivel global, han estado asegurando servicios básicos, la provisión de agua, la gestión de los residuos, etcétera, etcétera. Han estado gestionando la movilidad en un contexto extremadamente complejo. Han reforzado los servicios de salud, por ejemplo, aquí, que la salud está descentralizada en las comunidades autónomas, y que ahora ha sido coordinada o absorbida desde el ámbito central. Las ciudades han estado reforzando, prestando servicios de apoyo en infraestructuras, en suministramiento de material, etcétera. Se han ocupado de trabajar toda la dimensión de la vulnerabilidad, todo el trabajo con los más vulnerables, vulnerabilidades que se han incrementado, se han representado de una forma muy considerable. Yo creo que ha salido clarísimamente en las exposiciones en relación a América Latina, en Europa. Está pasando y pasará lo mismo. Como las desigualdades se incrementan y la vulnerabilidad se incrementan. Han estado articulando y apoyando redes de solidaridad para trabajar con los más mayores, con los niños, etcétera. Tratando de superar la brecha digital en un momento en que el teletrabajo se ha impuesto, pero no solo el teletrabajo, sino también la teleeducación. Algo que nos ha puesto en un escenario de riesgo, de aumento de esa brecha social. Y están dando apoyo a las empresas, a los autónomos, a la gente que se está quedando sin empleo. Y ahí tenemos ejemplos y experiencias superinteresantes. En Barcelona, por ejemplo, se promovió lo que se llaman los makers, con los Ateneos de fabricación. Estuvieron grupos de voluntarios aportando diseños y fabricando materiales de primera necesidad a través de impresoras 3D, suministrando viseras, suministrando mascarillas, suministrando respiradores. En un movimiento que ha tenido mucha fuerza en todo el Estado, pero que se ha trasladado a las regiones, incluida América Latina. Pienso ahora, por ejemplo, en una iniciativa en Londres orientada a dar liquidez a los pequeños comercios. Y dando la posibilidad a través de un sistema de crowdfunding impulsado por el gobierno local para que tú puedas pagar por adelantado el corte de pelo que te harás de aquí un mes y lo pagues. O el libro que comprarás o la cena que tomarás. O, por ejemplo, Viena, dando a través de crédito e inversiones liquidez a empresas que se consideran en sectores estratégicos. Por tanto, la lista de experiencias es amplísima de cómo están reaccionando. Nosotros desde Ciudad lo estamos analizando y además creo que hay muchas bases de datos que las están sistematizando, capitalizando y ofreciendo. La realidad de las ciudades también en Europa es que han tenido que reaccionar con recursos muy poco adaptados a lo que está pasando y han mostrado una gran capacidad de resiliencia, de adaptación. No han tenido en absoluto recursos extras. Han sido capaces las ciudades en muchos contextos de articular alianzas muy relevantes, muy interesantes con la sociedad civil, con el sector privado, con la academia. Hay un trabajo muy intenso. Han exigido a los gobiernos nacionales trabajar en una lógica de coordinación que no sea jerárquica. Ahí hay países que han estado, digamos, reforzando la lógica de la descentralización, como puede ser Alemania o pueden ser los países nórdicos. Otros países, digamos, están viendo tentados, otros gobiernos nacionales están viendo tentados por pulsiones recentralizadoras y el establecimiento de ciertas jerarquías desde el gobierno nacional hacia los gobiernos locales. Pero bueno, es un tema que está ahí. Las ciudades exigen y plantean trabajar en lógicas no jerárquicas. Y luego las ciudades están trabajando juntas. Y a escala europea y a escala internacional, me consta que con América Latina también de forma muy clara, se ha estado intercambiando conocimientos, se ha estado transferiendo experiencia, se han estado reforzando de forma mutua. La diplomacia de las ciudades creo que en este sentido ha cobrado una relevancia todavía mayor. Pero lo significativo es que las ciudades, ante la necesidad no solo de estar en primera línea, ante la realidad de estar en primera línea durante la emergencia, sino van a tener que gestionar también en primera línea lo que vendrá después. La construcción de esa nueva realidad que nos dejará el COVID y que se expresará en diferentes dimensiones. Tendrá una dimensión económica, entiendes. En la zona euro, de forma muy concreta, todas las estimaciones apuntan a una recesión muy dura. Y en el caso del Estado español ya se habla de una recesión que tendrá un impacto en una reducción del PIB del orden del 8%. Por tanto, una caída muy dura. Está por ver si la recuperación será rápida, si va a haber una recuperación en V o si la recuperación tardará más tiempo. Esto ahondará la emergencia social, ahondará las ya existentes desigualdades que se viven en Europa, desigualdades que se expresan entre países, pero sobre todo entre regiones, dentro de las propias regiones y a escala urbana clarísimamente. En ciudades como la mía, como Barcelona, las desigualdades entre barrios son muy claras. Y tenemos una tercera dimensión que no podemos pasar por alto, que es la de la emergencia climática. Y no podemos permitirnos el lujo de apostar por una recuperación que deje de lado el trabajo todavía incipiente que estamos haciendo para abordar el tema de la emergencia climática. Todo ello en un escenario de gobernanza que variará muchísimo. Los gobiernos estarán obligados a ser capaces de gestionar en escenarios inciertos. Llegará todo el tema de la vulnerabilidad. Eso es otra realidad que vamos a tener muy clara. La crisis nos deja lecciones muy importantes. Todo el tema de la transición digital, todo el tema de la brecha digital, las nuevas formas urbanas a las que hacía referencia Fernando, todo el tema de la movilidad. Bueno, quedan retos muy relevantes por delante. Y las ciudades están movilizando y están empezando a preparar estrategias para ver de qué manera abordar estas tres dimensiones, la prosperidad, la vulnerabilidad, la emergencia climática en un contexto que será diferente, claramente diferente, absolutamente cambiante, donde habrá que apostar por los sectores más innovadores, por donde seguramente sectores tradicionales, en nuestro caso clarísimamente, como puede ser el turismo, van a sufrir muchísimo. Y habrá que repensar clarísimamente nuestros sistemas productivos. La crisis social será también muy importante. Ahí habrá una... Eso tendrá claramente un impacto en la forma que tienen las ciudades. Estamos ante el riesgo de ahondar en la programación de la ciudad, en que siga trabajando o que se siga avanzando la lógica de la financiarización. La vivienda es un tema clave. Y habrá que ver cómo las ciudades se sitúan delante de la apuesta climática, del Green Deal que tenemos abordado en Europa y donde juegan un papel clave. Ahí hay ciudades como Ámsterdam, por ejemplo, que están basando toda su estrategia de recuperación en la economía circular, en lo que llaman el modelo donut. Bueno, tendremos que ver un poquito de qué manera se posicionan las ciudades en este escenario climático, cosa que, insisto, ya lo están haciendo. Lo van a hacer y con esto a cabo en un escenario de caída de ingresos. En Barcelona mismo se calcula que habrá una reducción en el presupuesto municipal. Solo este año hay una reducción de ingresos de unos 300 millones de euros, cosa que es muy importante. Esto nos sitúa ante la necesidad de liberar superávit, por tanto, cambiar o fortalecer que los gobiernos nacionales y la Unión Europea cambien de lógica en relación al tema de la estabilidad presupuestaria. Ver de qué manera se consigue que los gobiernos locales puedan acceder a financiación a los mercados financieros y puedan endeudarse. Estamos en un momento en el que la inversión pública será clave. Y también será clave que aprendan a gobernar mejor, que desde los gobiernos se entienda que hay que gobernar con los ciudadanos y con los actores del territorio. Por tanto, la gobernanza colaborativa será fundamental. No creo que sea momento para lógicas jerárquicas, verticales, de gobernanza vertical. Y ahí tenemos que avanzar muchísimo. La gestión abierta de la administración, la administración digital, ganar en eficiencia, ganar en celebridad, será clave. Y en este contexto, a cabo, internacionalización, cooperación descentralizada, lo hemos visto internacionalización, la lógica de la diplomacia de las ciudades sigue ahí y cobra mayor importancia que nunca. Las ciudades se irán transfiriendo conocimiento, capacidad de recursos, trabajando juntas. Y ahí las redes de ciudades juegan un papel fundamental. La cooperación descentralizada, igualmente con los territorios, las regiones más vulnerables, que surgen de mayor manera el impacto. Y la lógica colaborativa. Me ha gustado mucho, en Barcelona se ha firmado ayer el pacto de ciudad que aúna a todas las fuerzas políticas, a todos los sectores de la sociedad para definir, diseñar conjuntamente un escenario de recuperación. En este sentido, creo que la Agenda 2030 nos da un marco de referencia que puede y tiene que ser muy útil para seguir avanzando en esta lógica de alianzas, de colaboración, de abordajes integrales en varias dimensiones de lo que tiene que ser el desarrollo sostenible. Me quedo aquí. Muchas gracias. No sé cómo he gestionado el tiempo, pero os agradezco la atención. Muchas gracias, Agustí. Sí, más o menos bien de tiempo. Pues, bueno, como decía Agustí, tenemos el reto de las ciudades, no solo ahora de primera línea, sino sobre todo de reconstrucción, con una gobernanza colaborativa. Y precisamente ver también cuál es el papel de la Comisión Europea. Agustí apuntaba a la necesidad de reforzar la cooperación descentralizada. Y, bueno, nos va perfecto que Marlene de Platforma ahora intervenga y nos pueda dar un poco luz desde la plataforma que están haciendo el seguimiento sobre las políticas de la Comisión Europea a nivel de cooperación descentralizada y que nos podrá ilustrar un poco cuál es el panorama. Así que te doy la palabra, Marlene. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecerles por esta invitación a participar en un debate oportuno. Es muy interesante. Y hace unas semanas tuvimos también un webinario sobre este tema, sobre también la respuesta de la Unión Europea y el vínculo con la cooperación descentralizada. Bueno, hoy voy a enfocarme en una visión general de lo que los gobiernos locales y regionales europeos están haciendo y la respuesta de la Unión Europea con un enfoque sobre América Latina y también lo que hacemos con las cooperaciones internacionales y los socios afuera de Europa. Bueno, primero, como lo ha dicho Agustí, en Europa, como en otras partes, estamos preocupados por los efectos colaterales a corto y largo plazo de la pandemia y el bloqueo de toda Europa. Bueno, ahora el Parlamento Europeo está vigilante sobre la libertad de circulación de los ciudadanos que ha sido restringida radicalmente a nivel local, regional y nacional por las medidas adoptadas para combatir el COVID-19. Pero actualmente existen bloqueos en vigor en 26 estados miembros con distintos grados de gravedad y es una situación muy particular que está observada ahora para no infringir los derechos humanos tampoco. La acción de los gobiernos locales cubre una amplia gama de temas, incluido la atención médica, la coordinación multinivel con el gobierno central. Hay mecanismos que han sido puestos en varios países de Europa, en Holanda, en Francia, para hacer la coordinación entre varios niveles de gobernanza y también el impacto sobre las finanzas públicas es muy importante. Los gobiernos locales ya enfrentan enormes déficits en los ingresos debido al colapso de la actividad empresarial y la desaceleración económica general, así como el cierre de teatros, museos, instalaciones deportivas, un poco de todo. Y solo en Italia, por ejemplo, las ciudades enfrentan un déficit ahora de ingresos estimado alrededor de 3.000 millones de euros. También los gobiernos aquí locales actúan sobre la comunicación y la sensibilización al ciudadano, los modos de funcionamiento del trabajo y desplazamiento, las distancias sociales y el confinamiento, desarrollar cortocircuitos para la comida, cambiamos también, estamos pensando los modelos de consumo y de la comida también, de producción de la comida. También sobre la provisión de servicios locales, especialmente de agua y desechos. Por ejemplo, los municipios y ciudades de Europa deben gestionar y procesar anualmente unos 250 millones de toneladas de residuos municipales. Entonces, hay que continuar en esto. Hay también la cuestión de la protección de los trabajadores y recuperación económica. Bueno, hay también como medidas para grupos vulnerables, como las mujeres, con políticas específicas contra la violencia doméstica en particular. Observamos un incremento, no sé cómo se dice, incremento, creo, del nombre de mujeres en situación de violencia doméstica y hay medidas que están tomadas por los municipios. Si no, en Europa tenemos también una población más, bueno, mayor, con solidaridad necesaria, pero más complicada entre generaciones en este momento. Entonces, a través de sus asociaciones, muchos municipios se han agrupado para aprender de los otros, para obtener informaciones, apoyo, estar en interfaz con los gobiernos nacionales. Pero instan a una fuerte colaboración entre todos los niveles de gobierno para respuestas coordinadas en el terreno. Y a través de sus asociaciones, la mayoría también pide solidaridad transfronteriza durante la crisis. En un momento en que se necesitaba solidaridad, la respuesta inicial de los estados europeos fue desalentadora. Los reflejos nacionalistas reaparecieron en muchos países, con embargo, se la exportación de ciertos productos médicos e incluso expresiones de xenofobia. Bueno, los alcaldes también destacan la necesidad de pensar y planificar con anticipación para el tiempo posterior a la crisis actual. Necesitamos una visión clara sobre la reconstrucción sostenible que queremos y exigimos, por ejemplo, que la Unión Europea siga con sus ambiciones acerca de la neutralidad climática para 2050, sigue con su enfoque sobre los derechos humanos y sobre las iniciativas del Acuerdo Verde, el Pacto Verde, por ejemplo, que debe mantenerse en esta situación de crisis. Bueno, no creo que tengo tiempo de dar muchos ejemplos, pero tengo el ejemplo de Bilbao, por ejemplo, que el ayuntamiento ha emprendido una serie de medidas para impulsar el acceso a la cultura durante el confinamiento. En Vilnius se está apoyando a restaurantes y cafeterías a ofrecer espacio de la ciudad como un espacio donde pueden instalarse para respetar la distancia social y también alentando la compra de cupones, por ejemplo, ahora compras un cupón para usarlo en un mes cuando se abren los restaurantes. Bueno, en CMR y plataforma lanzamos una task force COVID con nuestros miembros y lanzamos una encuesta para conocer mejor cuáles son las necesidades y expectativas de los miembros. Y lo que entendimos es que quieren enfocar sobre el impacto del corona en las medidas locales, el impacto financiero y las medidas nacionales e impacto institucional y también sobre las medidas europeas y dimensiones internacionales. El 8 de abril, la respuesta global de la Unión Europea al COVID ha salido y la Unión Europea está respondiendo a la necesidad de abordar la pandemia mundial de manera conjunta y se pondrá de pie con sus socios en África, Asia, América Latina y los países vecinos del este y del sur, además de sus propias medidas. Y la Unión Europea garantizará el apoyo financiero a los países socios por un total de más de 15.000 millones de euros para América Latina, incluyendo el Caribe. Se ha elaborado un paquete de ayuda de 900 millones de euros con más apoyo hasta ahora en Haití, Paraguay, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Guatemala. El paquete cubre el apoyo al sector de la salud, medidas para mitigar el importante impacto social y el apoyo a la recuperación económica. Una gran parte, una gran parte, la mitad, es un apoyo presupuestario al gobierno nacional y al final no sabemos lo que va a pasar para los gobiernos locales y regionales. Y por eso hemos hecho a plataforma una serie de recomendaciones para las instituciones europeas con el ámbito de tener más coordinación, más acción territorial en el apoyo externo de la Unión Europea, pero también que los objetivos de largo plazo queden relacionados con la Agenda 2030. Entonces no queremos que todo el apoyo de la Unión Europea se quede al nivel nacional, pero más bien que iba en el terreno, en los municipios y trabajen con los municipios. Intentamos también en plataforma tener esta reflexión sobre cómo conectar la cooperación descentralizada y la crisis del COVID y es clave para ayudar a compartir experiencias y prácticas para resolver no solo la crisis inmediata, sino también las secuelas secuelas de brote, ¿no? Que quería requerir muchos esfuerzos en los niveles social, institucional y económico. Tenemos como varios tipos de miembros, tenemos ciudades y regiones individuales, pero también asociaciones nacionales, y también asociaciones globales como CGLU, por ejemplo, y con varios casos, pero voy a dar uno o dos ejemplos. Tenemos como CITES Unifrance que trabaja cerca de, trabajan de cerca con sus socios en África, en el Sahel particularmente y en Haití. Han creado un fondo de emergencia para facilitar el acceso de los gobiernos locales y regionales a capitales adicionales. En Holanda también tienen como experiencia en cooperación en contexto de crisis y han desarrollado como herramientas de planificación de escenario, evaluaciones de riesgos, planes de recuperación, y van a trabajar con socios en Líbano, en Irak, en Uganda, y en Haití, en varios contextos. Bueno, creo que esta crisis nos ha mandado una visa de que debemos continuar transmitiendo la importancia de la colaboración y el aprendizaje entre los gobiernos locales y regionales y a través de la cooperación descentralizada. Estamos convencidos y vamos a trabajar con la Unión Europea hasta que no se quede al nivel nacional. Bueno, eso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marlene. Pues sí, además, tu intervención nos enlazará con el próximo seminario de qué podemos hacer conjuntamente para que este lote de dinero que está presupuestando la Unión Europea no se vaya a la mitad a los gobiernos nacionales, sino que se reparta con los territorios. Bueno, para no alargarnos más, daré paso ahora a las dos alcaldesas primero a la alcaldesa de Esplugas, Pilar Díaz, que hablará en nombre de la alcaldía de Esplugas y de la Diputación de Barcelona. Pilar, cuando quieras. Pues me estaba poniendo, no sé si se me oye ahora, estaba poniéndome on. Espero que sí, ¿se me oye? Se te oye perfecto, Pilar. Perfecto. Pues me estaba poniendo on la cámara, el micro y la verdad es que estoy muy contenta de compartir este espacio, aunque sea a través de Plasma, a través de las pantallas. Quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas que han intervenido antes que yo. Marlene, que da gusto ver cómo domina todos los idiomas y a quién ha hecho posible, a los organizadores que han hecho, hemos hecho posible el poder hacer este primer webinar, este primer seminario, que es muy importante. Lo primero que quería decir es que esta pandemia que ha llegado así de esta manera ha supuesto una cura de humildad para todos, incluso para nosotros, porque he aprendido mucho, he estado escuchando a las personas que me han precedido y aquí que tenemos una emergencia que ahora lo está copando todo, a veces no nos damos cuenta que esta emergencia acompaña a otras emergencias en el resto del mundo y si nos damos cuenta, pues a veces lo vemos un poquito lejos, pero cuando nos detenemos y nos ponen cifras y nos explican además todos los detalles porque detrás de cada muerte desgraciadamente hay un nombre y apellido y detrás de cada historia pues hay dramas familiares, dramas personales, lo primero de todo es que ha sido una cura tremenda de humildad. Primero porque los que vivimos en un espacio que a pesar de los recortes que se hayan podido producir en la sanidad, recortes que se hayan podido producir también en todo el ámbito de la ciencia y de la tecnología, cuando hemos tenido talentos aquí que los hemos formado y educado y han tenido que marchar fuera porque no han encontrado su encaje ni su sitio, cuando a veces pues lloramos, nos quejamos, vemos que podríamos haber llegado a más, estamos abrumados, abrumadas por todo lo que nos pasa, cuando nos detenemos y te cuentan, bueno, esta es una pandemia importante y así es, y hay gente que en cambio es fulminante, pero cuando te cuentan el mismo número o el mismo daño te puede hacer esta pandemia como la pandemia de los feminicidios, como la pandemia de las bandas, bueno, pues eso, una segunda cura de humildad para muchos de nosotros y muchas de nosotras. ¿Qué es lo que hemos hecho? Esto ha sido una emergencia, algo planificado, algo que ha llegado, algo en el que además puedes cometer errores como siempre cometemos todos los humanos pero que tiene una cierta planificación y a partir de ahí vas construyendo, sino que esto ha llegado de tal manera que es que necesitamos respuestas para ayer, no para hoy, para ayer y en el país, aquí en España, ahora hablo de España en general, evidentemente se habrán cometido, se han cometido y se habrán cometido errores y faltas de planificación pero cuando te llega algo así pues es muy difícil que no te ocurra, ¿no? Yo creo que son errores similares a los que hemos podido ver en otros países. Nosotros normalmente aquí, claro, nos comparamos con los vecinos más inmediatos, ¿no? Pues los mismos errores que en otros países. Habremos hecho cosas mejores y habremos hecho cosas peores pero en cualquier caso en una pandemia así yo estoy convencida que todos los gobiernos del color que sean, del multinivel que sean, lo que quieren hacer es trabajar conjuntamente para poder abordarla lo antes posible. Estoy convencida porque hablamos de vidas humanas. Dicho eso, claro, hay algunas manifestaciones que nos sorprenden pero yo creo que lo que nos importa en este momento que hablamos de los gobiernos locales es qué es lo que han hecho los gobiernos locales aquí en la demarcación de Barcelona. Eso lo puedo explicar como diputada provincial en la Diputación de Barcelona o qué es lo que ha hecho por ejemplo mi municipio. Desde la Diputación de Barcelona que hay que pensar que es un gobierno de gobiernos locales y por lo tanto su tarea es coordinar, trabajar conjuntamente, marcar pautas, si conviene hacer también compra centralizada de todo aquello que se necesita desde material pasando por test y cualquier otra necesidad que no sea exactamente lo que tiene que ver con el tema sanitario pues ese es el trabajo. Entonces desde la Diputación de Barcelona básicamente y resumiendo mucho porque no hay tiempo se han pretendido dos cosas evidentemente salvando lo que hemos escuchado vuelvo a decir que desde un tono completo de humildad hemos pretendido dos cosas uno es abordar la emergencia abordar la emergencia ayudando planificando dando pautas interpretando la norma cada día tenemos una nueva norma una nueva institución esto va por días entonces necesitamos equipos potentes que lean que interpreten que transmitan claramente algunos son municipios muy pequeños que transmitan claramente toda esa información pero por otra parte también hemos pretendido en un momento en el que estamos en un estado de alarma estamos confinados ahora empezamos una cierta desescalada pero no olvidemos que no se ha levantado el estado de alarma y no olvidemos que seguimos que seguimos confinados pero es cierto que se han introducido unas ciertas flexibilizaciones y por tanto para nosotros en ese momento tan excepcional vamos yo no había conocido nunca nada así y ya tengo unos cuantos años es muy para nosotros ha sido muy importante continuar funcionando y dando respuestas a otras urgencias porque los municipios los ayuntamientos los 311 municipios que dependen de la Diputación de Barcelona dentro del territorio necesitan respuestas y necesitan también resolver una ayuda de cuando tuvimos el temporal Gloria hace unas semanas de manera que ese ha sido una de las principales de los ha sido los dos principales objetivos eso ha ocurrido para la Diputación pero ha ocurrido para los ayuntamientos yo también presido uno que ni es el más grande ni es el más pequeño de hecho es uno de los 25 más grandes de toda Cataluña pero bueno claro si nos comparamos con Barcelona o con el municipio de la Presidenta de la Diputación con los hospitales somos más pequeñitos una ciudad mediana tirando para grande pero hemos hecho exactamente lo mismo continuar llevamos ya dos plenos telemáticos yo creo que hemos hecho marchas forzadas unos cursillos acelerados y unos webinars de tecnología bueno en mi caso yo soy ingeniera de telecos y estoy súper emocionada de ver como todo el mundo ha abrazado la tecnología rápidamente pero aparte de esto que es una pequeña anécdota y el que menos sabía la que más sabía y la que menos sabía y todo Dios me queda más remedio poner pilas bueno dicho eso así como muy resolvido porque no tengo tiempo y me encantaría explicarlo todo el gobierno de la Diputación ha coordinado y ha ayudado y ha dado soporte incluso técnico y otro tipo a los ayuntamientos y se ha coordinado con el gobierno de la Generalitat que es el gobierno de nuestro territorio de nuestra comunidad autónoma y a su vez con el Estado por parte de los ayuntamientos pues hemos incluso asumido competencias que no son propias que no son locales porque cuando todo está desbordado cuando tienes las UCI de los hospitales desbordados no puedes dar respuesta tienes personas muy graves que si tuvieran a lo mejor un punto de oxígeno o las entuban pueden tener una posibilidad de vivir pero es que no te quedan ni un solo tubo para entubarlas dicho de una manera muy coloquial claro en este momento los ayuntamientos hemos ido sobre todo pues a tapar agujeros que nos quedaban de otras administraciones y ayudar en lo que podían cuatro aspectos uno es la inmediata a las personas que son de grupos de riesgo no a todo el mundo no le afectaba igual está claro que no afecta igual a una persona de 80 años que a un chaval de 13 por tanto intentar que estas personas no salieran de casa durante el confinamiento llevar la comida a casa llevarles la medicación a casa los que además eran vulnerables y no podían lapat nosotros aquí en catalán diem lapat portar lapat llevar la comida a su casa no solo la compra etcétera etcétera la otra es la gestión del voluntariado en estos momentos es cuando aparece también lo mejor a veces aparece lo peor pero a mí me gusta quedarme con lo mejor y también aparece lo mejor de las personas y hemos tenido grupos de personas voluntarias que se han jugado su salud que han salido ahí fuera y que nos han ayudado a muchos ayuntamientos por no decir a todos a poder hacer tejer una red que ha llegado mucho más allá que lo que lo que hubiéramos llegado o que a donde hubiéramos llegado los ayuntamientos si exclusivamente hubiéramos contado con nuestras fuerzas la otra es la seguridad de los espacios públicos a nadie se le escapa un estado de alarma confinamiento la mayoría de la población cumple pero siempre hay quien no cumple y por tanto ha sido importantísimo de las policías locales de las guardias urbanas y del costa Mossos de Escuadra el costa de policía que nosotros tenemos aquí en Cataluña y la comunicación información a la ciudadanía también era básico por mucho que diremos los medios las televisiones cada día una norma nueva cada día una noticia nueva momentos además de mucho estrés por parte de todo el mundo porque veíamos que no llegábamos ni sumando llegábamos y por tanto la información la comunicación el machaque diría sensibilizar esto ha sido importantísimo yo creo que son tantas las cosas pero yo lo centraría en estos cuatro puntos que es lo más importante datos no doy que son datos muy significativos los podemos compartir offline online el tiempo que tenemos y tampoco querría yo alargarme muchísimo más pero querría dar un último mensaje esto la verdad es que nos ha puesto un jaque nos ha puesto un jaque en todos sitios con independencia sobre todo en la realidad urbana está claro que este virus es la densidad de población y donde tenemos ciudades más densamente pobladas pues es un caldo de cultivo pero para salir de estas tenemos que lo he oído que antes lo explicaba por lo que respecta a la ciudad de Barcelona pero va a pasar también en la ciudad de Esplugas que ya estamos cerrando con agentes sociales y económicos en la de Hospitalet en la misma diputación de Barcelona que vamos a crear una taula de trabajo una mesa de trabajo para salir de esta con independencia de la religión que tengamos del color de piel de nuestra tendencia política de lo que votemos o dejemos de votar es imprescindible que todos sumemos de manera constructiva este es el mensaje podemos hacerlo bien o bien vendrá en el momento de pedir responsabilidades de examinar muy bien en que hemos fallado pero en este momento no nos queda ni un solo segundo para ello por tanto nosotros lo estamos haciendo aquí y además animo en todos sitios que sobre todo seamos gobierno seamos oposición pensemos de una manera o pensemos de la contraria las emergencias son importantes y si queremos que esa cosita tan minúscula que se llama el virus del coronavirus del COVID-19 esa tan minúscula se queda así de pequeñita y no se haga sobre todo súper grande mucho más de lo que ya lo es es imprescindible que todos sumemos porque ya sabemos que juntos llegamos mucho más lejos bueno me hubiera encantado poder decir muchas más cosas pero si os parece de momento lo dejo aquí y ya iremos compartiendo en otros webinars y en otros y offline a través de comunicaciones un besazo a todo el mundo y muchísima salud por favor muchísima salud muchas gracias Pilar si lamento el tiempo porque todo el mundo quiere explicar la ponencia que tenía prevista bueno pues vamos a finalizar con el bloque de Europa con la alcaldesa Blinda Gotardi que hará su ponencia en italiano y después Margarita Barceló podrá hará digamos una traducción resumida de su intervención gracias gracias sí gracias me sentíte vero me sentíte te oímos perfectamente muchas gracias bueno buenas 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 buonasera a tutti espero que mi capiate così como yo soy riuscita a capire lo spagnolo yo soy Belinda Gotardi soy la sindaca l'alcaldessa de Castelmajore 19 mila habitanti provincia de Bologna en Emilia Romagna que es una de las regiones más afectadas por el COVID. Estamos viviendo una situación que, hasta pocas semanas, hubo parecido la trama de un film de fantasciencia. En junio hemos seguido las vicinas de Wuhan, después los dos ciudadanos y cineses positivos recoverados a Roma, el paciente 1 al hospital de Codogno, en Lombardia, y en ese momento ha estado creciendo y los contagios han aumentado de día en día. A inicio marzo in Italia sono state chiuse le scuole, sospese le manifestazioni e gli intrattenimenti, imposti il distanziamento sociale e il lavoro agile. Dall'8 marzo sono state istituite le zone rosse e disposte ulteriori chiusure. Dall'11 marzo chiusi i ristoranti e i pubblici esercizi. Dal 22 marzo disposto il lockdown, quindi chiusura di molte aziende, obbligo di rimanere all'interno del proprio comune, di vieto di uscire di casa, a meno che non ci fossero esigenze di particolare importanza. Dal prossimo 4 maggio è previsto l'avvio della seconda fase, della fase 2, con riapertura di alcune aziende e negozi, possibilità di muoversi all'interno della regione e di fare attività fisica individuale. Ecco, il ritorno ha una specie, una sorta di normalità. Si potrà forse avere dal prossimo primo giugno, quando si ipotizza, si pensa di riaprire i bar e i ristoranti, sempre che non ci sia un nuovo aggravamento della situazione. Ho illustrato sinteticamente alcune delle disposizioni del governo, perché gli atti normativi sono stati molti di più, ma mi occorrerebbe troppo tempo per illustrarli tutti. In Italia le competenze in campo sanitario sono suddivise tra Stato e Regioni e siccome ci sono stati disaccordi sui provvedimenti da prendere, è accaduto che alle norme dello Stato si sono aggiunti dei provvedimenti delle Regioni, a volte in contrasto, o comunque contenenti disposizioni diverse o aggiuntive. I comuni sono l'ultimo anello della catena ed è sui comuni però che ricadono gli effetti finali dei provvedimenti, i rapporti con i cittadini, che quando non capiscono chiedono al sindaco, all'alcaldessa, i controlli. Spesso ci siamo trovati in difficoltà nell'interpretare le norme, perché da fine febbraio, oltre ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, abbiamo dovuto leggere, comprendere, interpretare, spiegare e applicare le ordinanze del Presidente della Regione, le circolari ministeriali, le ordinanze dei singoli sindaci, le disposizioni del prefetto, le domande, le frequently asked questions del Governo, e a volte anche i post su Facebook pubblicati dai ministri. Le norme sono state interpretate diversamente dai sindaci, per esempio sulle chiusure dei cimiteri, dei negozi di fiori, delle aree per lo sgambamento dei cani, degli orti, i centri di raccolta rifluti, e vi assicuro che non è stato facile. Venendo al nostro livello, al Comune, ogni Comune ha un suo piano di protezione civile, ma ogni emergenza è diversa da quella precedente, e ogni volta bisogna reinventare il modello organizzativo e le modalità di gestione di quella specifica emergenza. La dimensione nazionale della pandemia e la scarsa considerazione che è stata rivolta a noi enti locali ha reso più complicato il nostro lavoro, ma mentre per i cittadini i sindaci rimangono i primi interlocutori. Il virus ci ha colti impreparati, anche noi che viviamo in una regione efficiente e con un sistema sanitario che è all'avanguardia, come l'Emilia-Romagna. Nella fase iniziale c'è stata molta confusione, non ci venivano trasmessi i dati, apprendevamo delle decisioni di governo e della regione dalle conferenze stampa, i casi positivi ci venivano comunicati dai parenti, il servizio sanitario non ci rispondeva e noi non sapevamo come aiutare e come rispondere ai cittadini. Poi, finalmente, il servizio sanitario è riuscito a organizzarsi e a trasmetterci quotidianamente i report con i nominativi e i numeri di telefono delle persone in quarantena. A Castel Maggiore, il primo cittadino positivo, mi è stato comunicato ufficialmente il 13 marzo, il 20 marzo, una settimana dopo, ne avevo quattro, il 27 erano 26 positivi, il 4 aprile 44, l'11 aprile 56 e oggi sono 69. Sette sono deceduti, 30 sono guariti. Ai comuni è stata affidata l'attività di assistenza alla popolazione. Ci siamo presi cura sia delle persone più fragili, perché anziane o malate, che più delle altre, quindi, dovevano rimanere protette a casa, e delle persone in quarantena, che non si potevano muovere invece da casa. Abbiamo costituito una task force con assessori e tecnici comunali e abbiamo raccolto un centinaio di volontari attraverso un appello sui social network. Oltre ai volontari singoli, abbiamo potuto contare sulla organizzazione dei volontari della protezione civile, sulla Croce Italia, un'associazione di volontariato sanitario. Con queste persone abbiamo organizzato un servizio di consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, distribuito gli omaggi pasquali, le colombe e le uova di Pasqua per i bambini in difficoltà. I volontari hanno distribuito i compiti a casa, perché alcuni bambini non hanno internet, non hanno un supporto informatico. Abbiamo distribuito le mascherine per gli ultra 65 anni e poi per tutti i cittadini. Con chi gestisce la raccolta dei rifiuti abbiamo organizzato la consegna dei sacchi a domicilio. Per le persone in quarantena una raccolta più frequente con il ritiro al piano, quindi salendo le scale. Oltre a questi servizi abbiamo attivato un supporto psicologico e uno sportello pedagogico telefonico e l'organizzazione l'abbiamo predisposta noi dal Comune. Un problema è che ai tavoli di gestione della crisi partecipano i sindaci delle grandi città e i provvedimenti sono disegnati, ritagliati sui grandi centri urbani, spesso difficilmente adattabili alle caratteristiche dei piccoli centri. Per esempio, quando si parla di chiusura dei parchi, si ha in mente un tipico parco di una grande città circondato da un cancello per chiudere il quale basta una catena e un giro di chiave. Ma nei nostri paesi i parchi sono grandi e aperti e chiuderli è impossibile. E quando si dispone, per esempio, che l'attività motoria, la ginnastica può essere fatta in prossimità di casa, non si tiene conto che nei piccoli centri significa costringere le persone a muoversi in mezzo ai palazzi densamente abitati, mentre se si allontanassero di qualche centinaio di metri in più si troverebbero in mezzo alla campagna e sicuramente in maggiore sicurezza. Ora stiamo per ripartire, ma abbiamo ancora delle grandi domande, delle grandi incognite e problemi da risolvere. Alcuni molto pratici, per esempio il 4 maggio molte persone torneranno al lavoro, ma le scuole rimarranno chiuse. Quindi si pone il tema di dove lasciare i bambini, evitando di mettere in pericolo i nonni, se ci sono, oppure di spendere tutto lo stipendio per le babysitter. Non è chiaro se questa estate per i bambini potremmo organizzare i centri estivi e sono chiusi anche i centri per gli anziani. Le attività che ora potranno pian piano aprire dovranno rispettare nuove normative di sicurezza che non per tutti sono possibili e sostenibili. Noi stiamo pensando a piani di sostegno per tutte le categorie e siamo consapevoli anche che per i comuni si pone un tema di sostenibilità economica e di equilibrio dei bilanci. Abbiamo previsto il posticipo dei tributi comunali, confermato gli eventi culturali, sia per sostenere i lavoratori dello spettacolo, sia per richiamare persone attorno alle attività locali. Stiamo esentando dalle imposte i bar e i ristoranti che vogliono allestire un dehors all'aperto per consentire il distanziamento tra i clienti. Stiamo pensando a contributi per l'acquisto delle biciclette per chi vuole un mezzo di trasporto sostenibile sotto il profilo ambientale e che devono rinunciare al trasporto pubblico perché ora è pericoloso. Dovremmo trovare anche nuovi strumenti, nuove idee per soddisfare i bisogni della società che ci troveremo davanti dopo il lockdown e che pensiamo sarà una società profondamente cambiata. Lo sarà sicuramente cambiata sotto il profilo economico ma ci troveremo anche una società in difficoltà provata psicologicamente ed emotivamente. Anche i nostri servizi, i servizi del comune dovranno essere ripensati e riprogettati sia per adeguarli alle nuove esigenze dei cittadini sia per portare avanti gli stimoli che sono derivati dalla gestione di questa emergenza. In queste settimane abbiamo sperimentato anche in comune lo smart work una maggiore flessibilità di tempi, orari e modalità implementati i servizi online le teleconferenze e questo ci ha consentito di lavorare in sicurezza e questo oggi è un obbligo e una necessità ma da domani può diventare un'opportunità. Nella gestione dell'emergenza abbiamo trovato anche un grande conforto nella rete dei sindaci che abbiamo tenuto insieme con la tecnologia e con le chat di WhatsApp e abbiamo potuto trovare appoggio confronto conforto ma anche stimoli suggerimenti ed idee e adesso si apre questa nuova sfida ripensare e riprogettare i servizi le città e le comunità dopo il coronavirus la diffusione di questo virus ci ha dimostrato quanto siamo connessi e quanto il nostro scenario di riferimento sia più ampio della nostra comunità le relazioni ci servono per crescere e condividere le esperienze fino ad oggi le comunità locali non sono state coinvolte nelle relazioni e nella cooperazione internazionale delle quali sono temi di cui si occupano le grandi città ma credo che il coinvolgimento dei piccoli medi centri dove vive la grande maggioranza delle persone e il vero orizzonte istituzionale e politico verso il quale andare grazie spero che mi abbiate capito e buona serata grazie dato la ora che è stiamo valorando con la organizazione che pensiamo che si ha entendito bastante bene credo che più o meno tutto il mondo lo ha potuto seguire di tutte le formate noi ci comprometiamo a mandare la traduzione perché abbiamo il testo scritto in castellano a tutti i participanti perché non vogliamo dejar di dare un espacio al debate anche che siamo fuori di tempo però pensiamo che per i chatti che hai che sta facendo domande quindi le passare la parola a Paola Arjona di Alas che va a essere la persona che va a moderare il debate Paola quando voglio grazie Muchas gracias. Este término de el norte y el sur está más que mandado a recoger, ¿no? Nos estamos dando cuenta que en una situación como esta, esa frontera no existe, ¿no? Y bueno, que tenemos retos comunes. También, como muchos decían, gracias a la cooperación, al trabajo mancomunado entre estas dos regiones, hemos logrado seguir fortaleciendo la acción internacional de los gobiernos locales, el saber hacer a través de un intercambio de experiencias. Hemos tenido una participación bastante interesante a lo largo del chat. Tenemos varias preguntas. No son preguntas dirigidas directamente a los ponentes, a quienes agradecemos también sus excelentes intervenciones, sino preguntas de reflexión generales. Entonces, creo que voy a enumerárselas. Son preguntas interesantes que claramente no vamos a resolver en este momento, pero sí que nos invitan a una reflexión de largo plazo. Y es una reflexión que damos y podemos darle continuidad a través de la plataforma de Alas y el Café con Alas que vamos a tener abierto durante los próximos 15 días para que precisamente tengamos un espacio de continuar esta reflexión que en dos horas es imposible tenerla con más o menos 180 personas que tuvimos en promedio también. Pero la idea es eso, pero la idea es eso, ¿no? Que podamos generar, seguir en esta discusión, así sea a través de un blog y un intercambio. Tenemos y les pido porque la verdad, como anunciamos al inicio, estamos probando esta plataforma, entonces no he encontrado cómo ver de qué manera piden la palabra. Así es que si alguien quiere intervenir, por favor, se anota en el chat. Tengo una primera intervención a cargo de Felipe Llamas, entonces Felipe, si estás por ahí, te daría la palabra y estaríamos dando la palabra a dos o tres personas más para escuchar sus comentarios y luego pasaré a leer las preguntas que estaban en el chat. Voy a ver si se me ve, se me escucha, ¿no? Sí, te estamos escuchando y bien. Me estáis escuchando, ah, genial, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Agradecer a todos los ponentes porque han sido fantásticas todas las intervenciones y a mí me gustaría reaccionar a alguna cuestión, especialmente que ha señalado Fernando Carrión, que me hace reflexionar sobre dos cuestiones que quería introducir. Claro, yo creo que es un momento de protagonismo de lo público y vamos a vivir de alguna manera un círculo vicioso muy complejo, ¿no? Es decir, se va a aumentar el gasto público, se va a reducir el ingreso, por lo tanto va a aumentar el déficit y vamos a tener que recurrir al endeudamiento, además, en algo que ha señalado Agustín, de los mercados financieros de la deuda. Bueno, yo creo que los gobiernos locales unidos, ¿no? En esta necesidad de comunicarnos, creo que es un tema que tenemos que pensar en el diálogo, ¿no? Hacia una nueva fiscalidad que podría ser, ¿no? Lo que enfrente también la salida de esta crisis sanitaria y la crisis humanitaria, social, económica que va a venir detrás. Un tema para reflexionar. Solo eso lo quiero dejar ahí. Otro tema que quería señalar es que se ha hablado en el debate, y a mí me parece muy importante, aunque creo que ha sido Marlene que lo ha citado por el caso de Bilbao, es que no dejemos atrás el tema de la cultura. Una reflexión fundamental. En este momento de confinamiento y de cómo podemos imaginar el compartir la cultura futuro, creo que las ciudades tenemos que asumir un protagonismo de reflexionar qué tipo de cultura podemos imaginar detrás de esto. Se van a acabar los grandes eventos culturales, el ir al teatro, el poder ir al cine, todo ese tipo de limitaciones, cómo nos va a cambiar también en nuestros imaginarios sociales y la vida en la ciudad. Creo que no lo debemos dejar. Una tercera cuestión que quería también señalar tiene que ver con la crisis sanitaria y el confinamiento que estamos viviendo todos, y es muy importante también que los gobiernos locales seamos protagonistas, es la cuestión de los bulos y las mentiras. Y esa ciudad virtual que Fernando señalaba, que nos viene y que estamos viviendo ahora en nuestra cotidianidad, es cómo afecta a nuestras vidas el tema de los bulos y no tener mecanismos más de transparencia que sí los gobiernos locales podemos utilizar para la producción de datos y la veracidad de la información. Creo que es súper importante. Y también, digamos eso, para la lógica política de gobernanza que ya se ha señalado y no lo quería dejar atrás. Y una última, para que intervenga el resto de gente. El tema de la movilidad. Yo creo que Fernando lo ha señalado bien. Es verdad que el transporte público, digamos, se va a ver mermado en una situación, pues digamos, a lo mejor a su capacidad al 30%. Y eso va a generar un déficit enorme del transporte público. Pero creo que es muy importante no dar el mensaje de que el automóvil privado va a ser el mecanismo de la movilidad. A mí me parece que tenemos que ser imaginativos y aquí sí los municipios, los gobiernos locales, luchar por una transición verde, ¿no? Esa resiliencia medioambiental y pensar que hay otros modos de transporte y no dar mensajes que el automóvil, aunque es una realidad, que el automóvil sea el modo de transporte. Porque efectivamente todos los estudios científicos, más allá de la densidad que es donde se propaga en el contacto entre nosotros de esta pandemia, más allá de la urbana, tenemos que pensar que la contaminación afecta especialmente la gravedad de quien padece la enfermedad. Y por tanto, yo creo que es un momento para estar muy atentos y no dar un paso atrás respecto a esta cuestión. Y ya para terminar, creo que efectivamente esto que estamos haciendo, la cooperación, la internacionalización, la globalización, va a seguir existiendo, va a vivir. Y esta necesidad que tenemos de comunicación entre nosotros es vital, ¿no? Tanto para cómo se está abordando las crisis sanitarias como para pensar la desescalada juntos, ¿no? Y ahí yo creo que, claro que sí, que las ciudades, más allá de que el protagonismo efectivamente lo están asumiendo los estados, ¿no? Porque como se dice, no hay fronteras, ¿no? Para este tipo de pandemias. Pero sí me ha gustado mucho lo que ha señalado Fernando Carrión en cuanto a la... Tener una mirada de políticas públicas específicas para sectores de población y para territorios. Creo que esto nos tiene que hacer pensar mucho. Yo, que vivo en Madrid, que es el centro de la pandemia, ¿no? En nuestro país, donde mayormente se ha extendido. El drama, el drama es con nuestros mayores, con nuestros ancianos, donde más muertos ha habido. Tendremos, sí, que repensar cómo vamos a cuidar, y hablo de cuidar, a nuestros mayores para el futuro. Pero también a nuestros pequeños, ¿no? Cómo van a ser la vida en las escuelas infantiles, en los parques públicos, en el espacio público. Y me parece que eso nos tiene que hacer reflexionar mucho y, por tanto, atender a la lógica de la demografía en los territorios y en la ciudad. Bueno, quería apuntar otros temas, ¿no? Que se habían quedado ahí para compartir y seguir escuchando. Sí, gracias, Felipe. Pues yo creo que en el tintero seguramente se nos van a quedar muchísimos otros más y hay cuestiones que evidentemente se nos plantean en esta nueva realidad, ¿no? Santiago Betancourt nos hacía una pregunta interesante también y es, ¿qué debates, perspectivas, retos se pueden presentar para las ciudades en términos de medidas restrictivas de las libertades individuales que pueden ser instauradas de forma temporal para hacer frente a la crisis sanitaria? Especialmente en términos del tratamiento de datos de personas, georreferización, reconocimiento facial, seguimiento electrónico. Y nos invita a una reflexión, ¿no? ¿En qué medida estas acciones pueden volverse permanentes y puede estar esta crisis sanitaria un nuevo 11 de noviembre? Entonces, para la reflexión, ¿no? Bueno, seguiremos, seguiremos haciéndonos en este contexto de incertidumbre más preguntas que le abonan al tema. Cecilia, Bernoulli de Lima, de la Municipalidad de Lima, nos está pidiendo la palabra, Cecilia. Gracias. No sé si me indigan a escuchar. Agradezco la iniciativa ALA, estoy realmente sorprendida por la gran cantidad de personas que están concurriendo a esta sesión. Tanto ustedes como nosotros seguramente estaremos cada vez más habituados a sesiones como estas. Pero justamente en la línea de la intervención que me acaba de preceder y de la pregunta que acabas de leer, Paola, sin duda alguna la crisis del COVID está siendo un mayor protagonismo del gobierno central. Pero los gobiernos locales van a tener que ser los grandes solucionadores de los problemas a posterior y justamente cuando los procesos de norma. Uno de los temas de mayor preocupación son justamente los procesos de gran conflictividad e insatisfacción social que van a permanecer casi con una normalidad dentro de las ciudades. Entonces, frente a ellos, se me ocurre pensar en una reflexión mucho más medituada. ¿Cuál va a ser el rol que vamos a tener los gobiernos locales de cara a esta exacerbación social? Vamos a tener que sumir y heredar, sin duda alguna, la falencia de los recursos, la protección de grupos locales, pero también tenemos que tener presente una visión prospectiva y de seguro que nos... ...y vamos a tener que estudiar formas de contención inmediata, pero también van a tener que tener que tener que tener problemas de contención que tienen que ver con procesos de seguridad real. Yo no sé cuántas de vuestras ciudades tengan policías municipales adscritas bajo la autoridad y responsabilidad de sus alcaldes. En América Latina es un proceso muy regular y todas estas van a tener que enfrentar procesos de gran contención social, en donde seguramente la policía regular o las Fuerzas Armadas tengan que hacer lo propio. Nos va a tocar enfrentar cada vez más procesos de alta competitividad y no somos estamentos que hemos sido diseñados para ello, pero los vamos a tener que asumir como parte de nuestro proceso de servicios a la comunidad. Otro tema que sí me gustaría que reflexionemos de manera muy puntual es la granquisis que se va a emerger a partir de los problemas de movilidad. Sin duda alguna, todas nuestras ciudades han recogido y acogido de manera muy solidaria a todos aquellos extranjeros que venían escapando de condiciones difíciles en sus territorios y también muchos de ellos buscando ser albercados por razones de carácter humanitarios. Yo me temo, y lo he dejado saber en otros foros, de que esto va a ser un tema de que evidentemente va a tener que ser tratado de una manera distinta. Pues si antes no existían argumentos para evitar la movilidad de las personas por razones humanitarias, hoy sí los hay. Y tenemos que ser muy conscientes de que hay estamentos muy poderosos que los van a usar. Entonces, el concepto de movilidad de las personas es un concepto que se tiene que reestudiar, rediseñar y repensar. Y a nosotros como ciudades nos toca reflexionar al respecto. Rápidamente eso y seguramente podremos seguir conversando. Gracias, hola y colegas. Muchas gracias. ¿Puede producirse también un éxodo inverso de las ciudades a las zonas rurales? O sea, es otra pregunta que está ahí, ¿no? ¿Cómo estamos viendo si esta pandemia que, como ya lo dijimos y lo hemos comprobado, pues está centrada en las zonas urbanas, va a implicar también otro proceso de regreso y éxodo a las zonas rurales? Bueno, no sé quién quiera más intervenir, no tengo más personas por el momento. Tengo a Nelson Fernández de Montevideo y cerraríamos con Gabriel Guimaraes, que quería hacer una breve intervención. No, no, entonces dejamos a Gabriel, justo era para proponer y cerrando, dado el horario, y que muchos colegas se están desconectando, entonces pasar las preguntas al café con alas, pero bueno, solo la sugerencia. No escuchamos nada. No escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Entonces, gracias a Nelson por pasar la palabra y gracias. Gabriel se cortó de nuevo, no se oye, no se escucha. Sí, Gabriel, creo que estás con problemas de red. Sí, no se logra escuchar, Gabriel. ¿Os parece, pues, que vayamos cerrando? Porque hemos empezado súper puntuales a las 5 de la tarde, hora española, otras horas en otros puntos del planeta. Y en este momento, no sé si pensáis que lo bueno, ya que creo que son casi las 7 y media también, hora española. Porque si no, será muy largo. Sí, yo creo que sí, digamos que tenemos la oportunidad de seguir el debate en el café con alas. Todas estas preguntas van a estar ahí y la invitación es a que, digamos, no terminemos la discusión acá, sino invitarlos a que participemos activamente en el café con alas y que sea el espacio donde podamos hacer la discusión y el verdadero debate. Aquí solamente por tiempos alcanzamos a dejar las preguntas en el aire. Muchas gracias por las últimas intervenciones y les cedo entonces la palabra, Pilar, para que haga el cierre institucional. Y gracias a todos y a todas por acompañarnos. Y los esperamos en los dos siguientes seminarios. Institucional, pero sobre todo, es un tono a los amigos y a las amigas de todo el mundo que están trabajando en esta pandemia, que nos ha sorprendido y lo que quiero hacer es, yendo muy rápida, porque creo que es conveniente ir cerrando, dar las gracias a todas las personas que han hecho sus intervenciones, intervenciones todas ellas muy interesantes, de las cuales hemos aprendido. En este primer debate del ciclo de reflexión sobre la cooperación descentralizada y sobre COVID, lo hago en nombre del Observatorio de Cooperación Descentralizada y de la Diputación de Barcelona, pero también quiero agradecer a alas, la organización conjunta y obviamente estas dos horas y medias apasionante de debate. Deciros simplemente, porque creo que no hace falta hacer conclusiones y resumen, hemos escuchado cuáles son las realidades, las dificultades, las impotencias, y creo que en este momento lo que quiero es recordar que el próximo lunes recibirán todos ustedes por correo un resumen de las principales conclusiones, un enlace también para poder ver el vídeo grabado del seminario de hoy y como hemos oído también, pues recordar que a partir del lunes quedará abierto el Café con Alas, ese espacio de interacción en línea, coliderado por el Observatorio de Cooperación Descentralizada, que permitirá continuar la reflexión a partir de las ideas más importantes que han salido en este webinar que hemos celebrado hoy y ese espacio estará disponible hasta el día 12 de mayo, día que tendrá lugar el segundo seminario, porque este ha sido el primero de un ciclo de tres. Yo creo que poca cosa más, seguramente me dejo alguna, pero pienso que es importante ir cerrando, si no se nos van a ir desconectando. Creo que lo que nos queda claro es que la cooperación es básica para poder atajar, a veces incluso no la cooperación entre iguales, la cooperación multinivel entre los diferentes estamentos, los diferentes gobiernos, porque el reto es demasiado grande para poder abarcarlo con uno, pero sobre todo esa cooperación con vecinos, esa cooperación descentralizada, todos tenemos puntos comunes, todos tenemos especificidades de nuestro territorio, de nuestras realidades y por tanto es muy importante que compartamos buenas prácticas, que compartamos los aciertos y también los errores, que aprendamos de ellos y eso nos puede hacer caminar de una manera mucho más decidida a como lo hemos hecho hasta ahora, que ha sido ciertamente con mucho esfuerzo, mucha ilusión, pasión, también mucha dureza por la crudeza de todo, pero en cualquier caso titubeando, titubeando ante algo muy desconocido. Para mí, vuelvo a decir, ha sido un grandísimo placer, no sé si decir buenas noches desde aquí, desde Barcelona, mejor dicho desde Esplugas de Llobregat y cuíden de sus familias, pero cuiden sobre todo de sus vecinos y de sus vecinas, que ellos deben ser responsables, pero también nosotros tenemos una parte muy importante desde la proximidad, desde los ayuntamientos, desde los gobiernos locales para cuidarnos de un reto que ha sido un reto inmenso que no nos esperábamos. Un beso muy fuerte a todos y seguimos en contacto con los demás webinars del ciclo y sobre todo con ese café con alas. Un besazo, mucha salud. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.